Hoy nos une San Felipe en este día Compartiendo la comida, el pecho y el pan La sonrisa, el abrazo y la alegría La canción, una oración y mucho más Soy feliz como todo un autoriano Que enarbola la bandera de la fe Estrechando muy sorriente cada mano Del hermano que ya nunca olvidaré Soy feliz como todo un autoriano Con mucho gusto les damos la bienvenida a este oratorio Que con motivo de la celebración de todos los santos Realizaremos el día de hoy Su santidad, el Papa Francisco en la exhortación apostólica La audente en el citate Sobre la santidad en el mundo actual dice Mi humilde objetivo es hacer resonar una vez más La llamada a la santidad Procurando, encarnando en el contexto actual Porque a cada uno de nosotros El Señor nos eligió Para que fuésemos santos e irreprochables ante Él Por el amor Y para comenzar este camino Hagamos juntos oración Por lo que les pedimos Hagan el favor de ponerse de bien Oh Dios Te reclamamos el único, admirable y el solo santo Entre todos tus santos Nos alegramos de celebrar en este día La sabiduría de todos los santos Ellos te ven cara a cara Gózan de tu belleza y gloria Y oran por nosotros Peregrinos asantes Concédenos por esa multitud de intercesores Caminar alegre Y guiados por la fe Hacia la Jerusalén del Cielo Donde ellos, con su ejemplo Alimentan nuestra esperanza E interceden por nosotros Amén Disponemos nuestro corazón Para recibir el mensaje que la palabra nos dará Permanecemos de pie Lectura del Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Al ver que Jesús Argentino Subió a la montaña Se sentó Se acercaron a sus discípulos Y Él se puso A hablar enseñándoles Dichosos los pobres En el Espíritu Porque de ellos Es el reino de los cielos Dichosos los que sufren Porque ellos se le darán la tierra Dichosos los que lloran Porque ellos serán consolados Dichosos los que tienen hambre Y se den justicia Porque ellos quedarán saciados Dichosos los misericordiosos Porque ellos alcanzarán la misericordia Dichosos los limpios de corazón Porque ellos verán a Dios Dichosos los que trabajan por la paz Porque ellos se llamarán hijos de Dios Dichosos los perseguidos Por causa de la justicia Porque de ellos Es el reino de los cielos Dichosos ustedes Cuando los insulten Y los persigan Y los calumnen de cualquier modo Por mi causa Estén alegres y contentos Porque su recompensa Será grande en el cielo Palabra del Señor Siéntese un momento Con este trato familiar De la Palabra de Dios Escuchando este Evangelio Conocido como El sermón de la montaña ¿Qué pensamientos? ¿Qué ideas? ¿Qué es lo que nos quiere decir El autor principalmente? ¿Qué pueden contemplar ustedes En ese texto? Comentarios de ustedes Por supuesto Y es de manera Así Como estamos tú y yo Familiarmente Dialogando Platicando Así como nos vemos ¿Qué podemos decir De esta cercanía Que nos tenemos Con las palabras de Dios? Tiene sentido Es decir La presencia De nuestro Señor Dando la paz a mi familia Cuando entendemos Problema muy fuerte A la angustia Ahora estoy viviendo Un problema muy fuerte Y de repente Siento tu presencia Hay paz Y tranquilidad Después De que A veces creo que es imposible Estoy Admirada Y siempre Trato de estar Limpiando Con nuestro Señor Siento Que nos ha dado paz En los momentos Muy difíciles De mi vida Gloria a ti Señor Bendito Gracias Por que has estado Limpiando En esos momentos De tribulación En tu familia He sentido Inclusivir La patria Gracias Soy dichota Por que me hace Escuchando Por que A pesar de que somos De tangones Siento Que me hace Escuchar Ya que En esas Despertaciones Tan fuertes Que tengo Es como un fuego Que se levanta Se apaga Muchas gracias Bueno Aquí La palabra de Dios A mí me da Entender Que vamos a pasar Por momentos Muy difíciles Pero que ahora No debemos De desanimar Que debemos De tener Esta confianza En Él De que todo En esta vida Pasará Pero estaremos Al final Con Él Que vale la pena El sufrir Que vale la pena Pues muchas cosas Que pasamos Como la señora Que comenta Pero que al final Seremos consolados Y que tendremos Un apreño Que es estar En la presencia De nuestro Señor Jesucristo Dice Que la paz Y lo más importante Que somos Hijos de Dios Para buscar la paz Ahorita Muchos problemas Pero juntos Con Dios De la paz Bueno Aquí En la lectura De la confinidad De San Mateo Nos dice Que el mundo Están contentos Ante todas Y cada Una de las Estas Y las Y las Y las Y las Y las Cuando Seamos Perseguidos Cuando Tengamos sangre Cuando 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 Seamos Perseguidos Deben Estar siempre Contentos Porque sabemos Que Dios Está En cada Una De nuestros Dios Eso es lo que Realmente Me encanta Esta palabra La Debería Que la Debería En cada Una De Estas Tribunales Que Debería Para Confirirse En este momento De una Debería Aceptándome También A la Palabra De Dios El Señor Jesús Sube Con Sus Discípulos A esta Montaña Y Viendo El Gentino Viendo La Masa Viendo La Debería Que Los Seguían Los Doce Se Atreven De Alguna Manera Se Canse De Una Manera Más Comometida Con El Centro Espíritu A veces Se Pierde Ojo En Las Masas En Las Cantidades En El Mundo Que Siempre Está Buscando Buscar O Más Adentos O Mayores Cantidades De En Cualquier Sentido Monetario O De Personas O De Incluso De Teologías O De Formas De Pensar Cuanto Más Vencemos Igual De Una Manera Más Segure Y Se Vuelven O Más Poderosos Igual En La Mima Circunstancia Entre Más Ventidum O Bien Se Tenga Se Posee Pues También Se 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 Pierde Entre La Masa El Señor Les Invita Que Solamente Apartándose Y Y Encuentro Con Él Con Su Palabra Él Enseñándoles Que El Camino Del Disiculto Es Aquel Que En Mierde Las Difficultades Por Eso Dichosos Aquellos Que A Causa De Llevar El Reino De Dios Sufren Todas Esas Circulaciones Serán Consolados Aléglense Entonces De Contento Dichosos Somos Dichosos Cada Uno De Nosotros Sos Creo Que Porque Ese Momento También De Encuentro Venimos Al Encuentro Con Dios Venimos Encuentro Esa Fontana Como Los Altos Y En Este Oratorio Que Estamos Celebrando Encuentro También Vamos En Encuentro Con El Señor También Vamos A San Cuento Y De Alguna Manera Es Un Paso Esto Es Real Dios En Encuentro Así Así Que Experimentemos Un poco Más De Manera Muy Concretaria Y Sencilla En Este Oratorio Que Dios Nos Compate Que Dios Está De Camino Con Nosotros Pidamos También A Santísima Mítica Que Nos Ayude A Experimentar También Esa Sanidad Calvario Con Su Hijo En Medio De Todos Sus Dolores También Nos Es 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 Hijo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.